Disculpa por haberme bronceado bajo tu sol, por haberme dejado aniquilar con tu música, por haberme reflejado en tus pupilas y haber pretendido quedar ahí, sellada a tus sueños, a tu deseo desesperado de mis labios, abiertos para ti, desde el primer segundo de tus ojos. Es tiempo sin hora en que volé por dentro y acaricé con los pecados cada pétalo de tu espalda. Disculpa por haber visto en tus manos el rostro del éxtasis, por haber penetrado tu sonrisa con torbellinos imaginarios, por haber creído, además, que gozabas del mismo viento, que morías por paladear mi sed y covejarme en tu desnudo, que tu silencio era tan solo resultado del temor de la sangre. Disculpa porque desde ahora tu rostro ya es abismo y tu recuerdo quemará mis horas, por capricho, porque así lo requieren mis entrañas y te lo agradeceré aunque tú no lo entiendas, porque no sabrás que gracias a ti vivo, que respiro con los pulmones de tu invento y que mi vida así adquiere algún sentido. Pero, disculpa, no lo diré otra vez, serás mi secreto.